Al columpio de toda la vida de la alquería, le sale competencia. Este más pequeño, el tobogán y otras atracciones de niños que muy pronto se instalarán en esta zona convertida en parque infantil por el consistorio. Falta un par de balancines para los más pequeños. Falta también una poquita de vallas por el lado de la entrada, falta una escalerita para el tartalúa, al de sentar un poquito el tartalúa y sale un poquito de chinitos finos aquí al parque al suelo. También se instalarán unos bancos para poder sentarse mientras los niños se divierten. El departamento de parques y jardines junto a servicios operativos se encargan de las obras, con un coste mínimo ya que la mayoría del material empleado en su construcción es reciclado. Esta era una de las principales demandas que hacían los vecinos de la alquería. Muchísimos años los que llevan los vecinos de la alquería y a través de la asociación y su presidenta María Porras, pues en varias ocasiones que nos hemos reunido con los vecinos, una de las grandes demandas que tenían es poner una zona de ocio, una zona de juego para los niños de aquí. A mí me parece bien, ya era hora, ya era hora que se hiciera algo. Nos sorprende su nombre, Parque de Rubén, así que indagamos en la historia. Con estas reuniones que hemos tenido, pues un día un chiquito con mucho desparpajo se dirigió al alcalde que él quería su parque, su parque aquí en la alquería y bueno, en nombre de todos los niños y para todos los niños de la alquería, le pusimos Rubén, que fue ese crío, pero no hay que dejar de olvidar que este parque es de todos los niños de la alquería. Con este parque, la diversión de nuestros pequeños en Mijas está asegurada, ya que son muchos los puntos del municipio que ya cuentan con estos espacios recreativos. No solamente quedarnos en los tres núcleos de Mijas, sino llegar a todo lo que es la parte de afuera, diseminados, urbanizaciones, porque ahora tenemos un parque que vamos a empezar de aquí prontito, que va a ser en Riviera. Tenemos otro también, la reforma y la restauración del Parque de la Voltibamba, del Parque de Andalucía y del Parque de la Muralla. En pocas semanas estará listo el parque, así, para cuando llegue la fiesta de la Cruz de Mayo, todos, grandes y pequeños, podrán columpiarse. Aquí ya lo hago el casillo.